Estamos presenciando una especie llamada Obrerus corbaterus malpagadus, conocida comúnmente como oficinistas. Este espécimen ha desarrollado un lenguaje para quejarse sin ser detectado. ¡Aquí está! El martes, lo que quiere decir que prácticamente ya es miércoles, que es como un jueves chiquito, o sea que ya casi es viernes, ¡qué hermoso! Por otro lado está su antítesis, la pesimistus huele mierdus. ¡A madres lunes! El día más lejano hasta el viernes. Y el viernes también es una huevada porque en cambio es el día más cercano hasta el siguiente lunes. Esperen, ahí está la especie llamada compañerismos selectivos. ¡Quita, chucha! Este es el financiero subestimados, el contador. ¡Colegas! Su presencia es totalmente desapercibida por el resto de la manada hasta que... Verán que hoy es quincena. Un masajito, Patricito. Usted que trabaja tanto. Con dos de azúcar, ¿verdad, Patricito? Sí le gustó, Patricito. A ver. Están bien lustraditos, ¿ah? Sí quedaron bien puliditos, sí. Esperen. Hoy ha sido 14, no 15. ¡Ah, Patricio de mierda! ¡Que se muera! ¿Y este pelo? Tenemos suerte de presenciar a este ejemplar ya que tiene la capacidad de no ser descubierto. Ha desarrollado una extraordinaria habilidad para sobrevivir al entorno. Se le llama la reflejus rapidus procrastinadorus. ¡Eh, hijo! ¿Le ayudo en algo, jefecito? Ahora veamos un replay en cámara exageradamente lenta. ¡Suscríbete! 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 El marqueteros lamparosos o el de marketing usa palabras en inglés para parecer más listo de lo que en realidad. Entonces, para este branded content vamos a necesitar un testing del target para poder hacer un optim delivery de todos los posts y mejorar el engagement. ¿Está usted ok con eso? Continuemos con una especie que abunda en este entorno. Ahí viene. Atentos. ¿Ves a Patricito? Hablándose con Valeria en la de ventas, ¿no? No, no. Es decir, sí. Lo que pasa es que me pidió que le llevara y como yo vivo por el norte, entonces... Ay, 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 ay. Pero no le digas a nadie. Ya sabes cómo son todos por aquí. ¿Qué pasa, Patricito? ¿Qué me crees? Para el chismosos comunicativos, la frase no le digas a nadie es casi una invitación a propagar la información recibida. Y mientras peor contada, mejor. Ni sabes que Valeria en la de ventas se está agarrando al Patricito. No, no digas. Que le embarazaste a la de ventas y no te quieres hacer cargo. Dice. ¿Qué vas a abortar, Patricito? Como en toda manada, hay un líder, el jefus hijueputus, reconocido por sus ostentosos accesorios. Lindo troll, exjefecito. Ah, sí, gracias, gracias. Pero creo que me vino dañado. Solo ese palito se mueve, los otros dos, nada. Veinte mil dólares botados a la basura. ¿Y por si acaso pudo revisar lo del aumento de quince dólares de mi sueldo que estaba pendiente? Que no hay plata, Pérez. Aprenda a trabajar en la empresa por amor. Panchito. Le gustó, jefecito. Eres muy bueno lustrando zapatos, Panchito. ¿Cuánto te pagamos? El básico, ¿no? No, señor. Desde que entré como pasante a esta empresa hace siete años, no me han pagado nada. ¿Sí ve? ¡Atención, muchachos! ¡Atentos, doblar el gafet! Después de una larga reflexión, creo que es hora de dar un paso al costado y entregar la gerencia a quien se la ha ganado. Panchito. Ábrete para presentarles a mi sobrino. ¿Qué? No me vean como su jefe, véanme como su amigo. Solo es subgerente, no más. No crean que le voy a poner a mi sobrino para gerenciar todo esto. Con eso está... Panchito. ¡Chú! ¡Ábrete! ¡Para presentarles a mi hija! ¿Qué? ¡Trabajen, p***! ¡Citizens of the Earth! ¡You will be destroyed! ¡No a Antarget!